Y vamos directo a la pared, princesa, princesa, vamos, coopera conmigo, yo estoy nomás aleteando y tú tienes que salir adelante conmigo, vamos, vamos, ok, no te dejes engañar por las balas, tú puedes. Hola que tal a todos, aquí les habla YoshiGM, trayéndoles el primer tablero de Mario Party 2, y bueno amigos, con esto vamos a dar comienzo finalmente al primer tablero y a ver como nos va, claro que si, Pirate Land, seamos piratas y adentrémonos en una isla tropical en búsqueda de tesoros, oye si, ok, entonces, ok, vamos a Pirate Land y please, me encantan los disfraces de Toad porque, no se, alcanza a tener algún guardarropa o algo por el estilo que no nos quiere contar, oye si, ay no, ok, vamos a jugar 1 contra 3, claro que si, Aunque no se porque me detecta los 4 controles, si nada más estoy jugando yo aquí grabando por mi cuenta, pero vamos a Yoshi, claro que si, vamos a jugar al crew inicial, Mario, Luigi, Luigi y supongo que, si, supongo que la princesa nomás, porque si, y también vamos a jugar todas tan difíciles, ok, claro que si, 20 turnitos, me parece perfecto, ok, vámonos y vámonos, y así comenzamos la primera tubería de este tablero, el cual es, Pirate Land Oh por Dios, ahora tenemos Una bonita gorra de pirata con calabra y todo, oye si, somos piratas Viva la piratería, ok, no Oh Dios Ok, todos, esto es Pirate Land Es una isla tropical, los piratas están, eh, en búsqueda, en esta isla, en búsqueda de tesoros secretos, ustedes también serán piratas y se escabullir, se van a escabullir en la isla por un, por un botín, su objetivo esta vez será Derrotar el capitán Bowser, su némesis, y buscar el tesoro, eh, encuentran el tesoro secreto para convertirse en la superestrella de Pirate Land Ahora vamos a comenzar esta aventura decidiendo, eh, su, su orden, su turno pues, ok, vamos a ver, lo saco un dos, ajá, muy bien, creo que voy a ser el tercero, ok, not bad Y vamos a dejar al último a, a Mama Luigi Muy bien, muy bien Ok, finalmente un regalo, tomen 10 monedas cada uno, úselas con sabiduría Ok Buena suerte de convertiros en la superestrella de este mundo Bueno, vamos a comenzar Ya Y la primera estrella está, ok, está luego, luego Interesante Muy, muy bien Ok, aquí está la primera estrella Dale a Toad 20 monedas para conseguirla Y acá está Baby Bowser, ok, por cierto aquí está la Baby Bowser Él quiere todas tus monedas, ten cuidado Me gusta, me sigue gustando como, como puede ser disfrazado a Toad en, en este Ah, Loli, a primer minijuego, ok Pero sí, me gusta mucho como Toad te saca sus disfraces aquí Please, ay no Y pues bueno, eh, tengo que agradecerles a todos porque básicamente Veo que a muchos de ustedes les emocionó el hecho de que voy a subir este let's play al canal Y que van a verme sufrir Sí, de hecho, ya estuve haciendo un par de rondas así como Just for fun para ver qué tal, qué tan bueno, qué tan malo soy en ese juego Y sinceramente, me ha ido bastante, bastante mal Ok, un Moonsroom, ok, eso como que parece típico de Mario Pero sí, la verdad que muchos de ustedes me han comentado que les ha Les ha emocionado mucho el hecho de que voy a jugar este Mario Party en el canal Que como siempre les digo, o como les dije en el episodio pasado Este es mi Mario Party favorito La verdad que me encanta mucho Ok, es mi turno Y qué les parece si exploramos un poquito del tablero, ok Entonces, este es el lugar donde comenzamos Un bonito barco del Capitán Jack Sparrow Bueno, no sé si sea de Jack Sparrow, pero Oh God Y aquí tenemos una botella con un mensaje secreto Me pregunto, ¿de quién será? Tal vez de un cierto presidente de Nintendo, tal vez No sé Ok, esto parece como una boya o algo por el estilo Aunque si lo veo como que parece una sirena, supongo Digo, se ve como una cola de una ballena y un hombre Quizás está un hombre aquí como una sirena platicando, supongo Aquí tenemos un barco hundido Otra botella Por acá tenemos, supongo que los suministros de supervivencia Por ejemplo, agua Un bote de rescate Alimentos, total Por acá hay una bonita plaza Me gusta, sobre todo porque aquí se ve como Decoración, no sé, rústica Ahí se ven un par de gaviotas ahí tomando Pues platicando, no sé de De cómo Cómo se van a comer a Nemo en su película Y aquí por aquí está el Toad Esto de aquí, bueno Creo que lo descubrirán más adelante si es que sale Aquí está la tienda Ok Otro barril por acá Y acá tenemos el primer barco de los De dos que hay aquí Este es, este Básicamente si uno de ustedes cae en Happening Le van a lanzar una bala de cañón Y al principio van a dar Y por acá tenemos Ok, una especie de como de casa de Goomba Interesante como que Acaso aquí también habrá habitantes Goomba O algo por el estilo Y parece que aquí estuvieron escarbando recientemente Por el El hoyote que tienen por ahí Un poco de planta De De Fauna Digo, digo de flora Fauna, fauna es La fauna sería por ejemplo los Los changeoms y Y un tiburón que sale por allá Aquí hay como que una prisión Supongo aquí han de tener como las mascotas O algo así O quizás si alguien Si alguien se roba el tesoro O algo O se porta mal Lo van a terminar encarcelando aquí Junto con el chom Aquí está el banco Aquí tenemos un Un esqueleto Recogiendo su llave Quizás sea la llave para liberar al chom Quizás Quien sabe Y acá está el otro barco Si se fijan En la otra Creo que era una imagen De un De un shagoy Y aquí son como de una bomba Ok Interesante Aquí pasa lo mismo Caen ustedes en happening Y les van a lanzar una bala de cañón Y al principio van a Van a regresar Ok Ok Aquí está indicada una flecha Que nos vayamos por aquí Ok Ok Una pala Agua Aquí una choza Supongo que aquí Va a ser como el refugio De la isla Y aquí van a estar como viendo No sé Televisión con cocos No sé Algo por ahí Debe estar por ahí escondido La gaviota aquí Con la Con esta cueva de Cueranium Supongo que aquí Estará como el mero mero Ok Acá tenemos una espada En la piedra Descripción gráfica De hecho Este detalle de la espada Gigante Me gusta Y aquí dice que aquí puede estar El El tesoro Supongo Aquí a lo mejor está escondido El Capitán Bowser Quién sabe Y por acá tenemos Aquí está Boom Y creo que eso sería todo Es un O sea está bien Muy bien decorado Todo el mapa Vamos a ir viendo Cada Cada tablero Que es lo que esconden A ver si hay detallitos Interesantes Como por ejemplo Este que les digo Así que bueno Ahora sí Vamos a tirar nuestro dado Ocho Ok no está mal Creo que voy a caer En el banco Nice Aunque no hay nada Ok pobre banco No ha pagado los impuestos Ok Bueno A ver Tenemos ocho Otro Otro que va a caer En el banco Vaya Tres Ok Tres en ver Tres verdes Contra la princesa Somos todos contra todos Y Vamos a ver Hexagon hit Ok 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 Esto me agrada Esto me agrada Tengo que ganar Este minijuego Para poder agarrar Mi primera estrella Espero que todo Me salga muy bien Porque Algo Siempre tiene que estudiar Algo random Ok Entonces aquí Básicamente El todo Que está en la orilla Nos va a dedicar A que color Debemos de movernos En este caso Es al rosita Adiós Adiós Princesa Andele 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 Azul Lol Lol Adiós 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 Mario Adiós Peach Ahí váyanse a avanzar Ok rojo Ay Andele Andele Me quería aquí tirar El verde No No Verde Verde Es mi color Es mi color Ok Entre más Más rápido Va a ir avanzando esto Celeste Adiós Luigi Nice Perfecto Ok No estuvo nada mal Para comenzar este tablero Eso me agrada Primero minijuego ganado Ok Vamos a subir a primero Perfecto Eso me agrada Eso me agrada Ok Entonces en mi turno Voy a conseguir Mi estrella Si todo me sale muy bien Si es que no Me pasa algo inesperado Un 1 7 Un 8 Ok Si les digo que Esto se va a poner muy interesante Conforme vayamos avanzando No Ay no Ya va con Bowser Ya empezamos con ir a Bowser Ok Mario No causes un Caos por favor Ok 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 10 monas para Bowser Ok perfecto Eso está bien Ok Ya le debías tus Tus este Tus honguitos que habías gastado Así que Algo tenías que hacer Mario Solo espero que las máquinas No hagan travesuras Y me dejen Eh Salir Salir adelante Ah lol Ok 5 monas para la princesa Not bad Ok Ahora tengo que sacar un tiro Mayor a Mayor a 3 Ay Maldita sea Ok Digo que quiero sacar un tiro alto Y me dan un 1 Maldita sea Ya empezamos con la mala suerte Ok Salir adelante Tengo que evitar que la princesa no gane Y que Luigi No saque un Una tontera Por favor Por favor Por favor Dale algo bueno Bowser Revolution Uff Va a poner a todos iguales De monedas Y demás Eso no me agrada Porque Eh Puede que todos Tengamos para pagar la estrella A lol Lol Los bajaron a 12 monedas Ok A veces Bowser Te puede poner más monedas Y Ok Not bad Ahora su equipo con la princesa Peach Ok Skypilots Ok Mientras no me toque ser el conductor Bueno Que me toque ser el conductor De hecho Me encantaría Ah no Yo voy a hacer que agito Ok Yo voy a agitar las alas Como dicen Vamos a guiar este Especie de pez volador Y tenemos que Llegar a la meta Solo espero que la princesa Peach Haga bien su trabajo Y No nos haga chocar Demasiado O sea Voy a Voy a confiarme en la princesa De que esto Nos va a salir Muy bien Así que Arriba Abajo Yo solamente tengo que letear Y la princesa va A guiar el El Pues el camino Ya Muy bien Vamos princesa Demuéstrame que no eres tan troll Como todo el mundo lo dice Y no sé para que se va Para allá Princesa Vamos Por favor Ok Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Aunque no No estoy viendo que Esté cooperando mucho Princesa ¿Qué es lo que estás haciendo? Ok ¿Está esquivando Las balas? Ay Ok No sé que quiera hacer la princesa Porque ni siquiera está tomando los Atajos Bueno ahí tomo uno Y vamos directo a la pared Princesa Princesa Vamos Coopera conmigo Yo estoy nomás aleteando Y tú Tienes que salir adelante conmigo Vamos Vamos Ok No te dejes engañar por las balas Tú puedes Tanto tiempo ha sido Secuestrada Como que Para que hayas aprendido A Esquivar las balas De Bowser Ok Eso Ok Vamos a ganar Vamos a ganar Bien Bien Y ganamos Y nuevo récord Nice Vaya 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 Princesa Creo que lo tenías bien calculado No No nos golpearon casi nada Ok Neta Neta Lo has hecho muy bien El único problema es que Si Saiya saca un tiro grande A ver ¿Dónde está la princesa? Y Se me hace que Se va a llevar a su primera estrella La princesa Por lo que estoy aquí viendo Si Saca un tiro grande Que es lo más seguro Me va a quitar mi estrella Y Nos va a dejar a Me va a dejar a mi como en el segundo Por cantidad de monedas Y Si Claro Ya llevo su estrella Maldita sea Voy a dejar Voy a dejar Mejor que perdieran Para que no Eh Para que no me ayudara tanto Aunque También me conviene por las estrellas bonus Y las llevo a estar hasta acá Ok Ok Entonces igual Me podía acercar Si cayera En ese espacio azul Que me gustaría Sería lo máximo Pero No sé No sé Ok Aquí no tienes nada Y ahora Bueno Ahí se va mi suerte Si no hubiera sacado un número bajo Ya tendría mi estrella Ah Ok Creo que eso me Me está ayudando supongo Digo Caí donde yo quería Bueno Y este es Wow Wow ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la emergencia? Eh Estás Este Muy preocupado Estás en mi camino Súbete a mi espalda Por cinco monedas Ok Vámonos Vámonos Marinero Si básicamente Ese tiburón Les va a cobrar Si o si Aunque no quieran Y Nos va a llevar Al otro lado De la De cada isla Así que Pagas porque pagas Como dicen Aquí no hay de De que te la fío Y te la pago Mañana Oh dios Una llave Skeleton Ok Luigi Luigi Creo que va a ir por Boo Si Va a ir por Boo Y creo que me va a robar a mi Por tener más monedas Ok Ya quiere ir con Con este Minijuegos de duelo Interesante Diez monedas 22 monedas Bueno tampoco es tanto Pero aún así Ok Vamos a ver Que minijuego nos toca Bowser's Big Blast Ok A este minijuego me gusta Porque Bueno Básicamente Yo le digo La finta Que bueno Es una costumbre Que yo tengo desde niño Que básicamente Lo que hay que hacer Es bajar estos émbolos Y evitar que te explote la bomba Aunque es totalmente aleatorio El que es el El émbolo que sea Como que active La bomba de Bowser A ver si Tengo suerte A ver Y yo soy primero ¿Verdad? Yo seguro que yo voy a ser El primerito Primerito de todos A ver No Ah no soy el segundo Ok Entonces estamos como vamos Ahorita ganando Mmm No La princesa perdió la primera Ok Ok Bueno Según tengo yo Entendido A ver Pausa Según tengo yo Entendido Digo Mi teoría es que Casi siempre Se recorre el émbolo O un lado izquierdo O un lado derecho Entonces A ver Voy a confiar En que es En que no es En que es el amarillo O es el rosado Así que A ver Voy a confiar en el color En el color rosita No Ya perdí Chinacos ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Ok Creo que fue Ah por cierto No se si se nota Allá abajo en el piso Hay un logotipo de Metroid Bastante interesante De Super Metroid Bueno no se si es Super Metroid Pero es Metroid en general LOL ganó Mario O GG Mario Aunque yo quede tercero Bueno Ah no Si tercero verdad Pero Interesante el detalle Del logotipo de Metroid Tercero A ver si me da una La moneda de la vergüenza No Ni la moneda de la vergüenza Jeje Ok Hubiera jalado el blanco Que es el que Hubiera Hubiera Servido Ok Está bien Está bien Vamos a ver Totempole pound Ok Que es el que Gracias por ver el video.